Música Videos para el Maestro Historia Primer Grado Bloque 3 16 Organismos Internacionales de Paz Organismos de Paz Acciones Humanitarias en el Mundo De la Posguerra a la Actualidad Bienvenidos maestros y maestras Soy el profesor José Luis García Ramírez, historiador En este video revisaremos el tema Organismos de Paz Acciones Humanitarias en el Mundo De la Posguerra a la Actualidad El 8 de septiembre de 1951 Se firmó el Tratado de Paz entre Japón y Estados Unidos Dando por terminada de forma oficial la Segunda Guerra Mundial Sin embargo, esto no significó que terminaran los problemas y conflictos En el Nuevo Orden Mundial ¿Qué desafíos enfrentaron las naciones ante las consecuencias que dejó tras de sí Uno de los conflictos más críticos de la Edad Moderna? Los organismos creados por la ONU ¿Qué repercusiones históricas han tenido en la defensa de los derechos humanos? La justicia y la paz Al concluir la Segunda Guerra Mundial El mundo ya no volvió a ser el mismo Los países vencedores jugaron un papel fundamental en la nueva configuración del mundo Ejerciendo su influencia y poder económico y político En los diferentes aspectos de la vida global En cuanto a que los países vencidos Transitaron por un largo y difícil proceso de reconstrucción Otros, en cambio, iniciaron su camino para exigir su autonomía e independencia La guerra había dejado un clima de devastación y rencor Bajo este panorama se gestaron distintas medidas Que contribuyeron a la recuperación de los países más afectados por la guerra Así como iniciativas para proteger a los sectores que quedaron más vulnerables Estas condiciones llevaron a crear organismos de carácter internacional Que tuvieran facultades legales, diplomáticas y políticas Para intervenir en aquellos casos que así lo requirieran De tal forma que se facilitara la reconstrucción Los Estados Unidos de América Uno de los países vencedores de la guerra Participaron de este proceso por medio del Plan Marshall Que consistía en un programa de apoyo económico para los países europeos Basado en un comercio libre Y en un fuerte impulso a las industrias Que aceleraran la modernización del continente Sin embargo, esta intención no solo era solidaria Sino que pretendía contener el avance del comunismo en Europa Representado por la Unión Soviética Y consolidar la influencia de los Estados Unidos en el continente y en el mundo Además del Plan Marshall La recién creada Organización de las Naciones Unidas Fundó organismos alternos que atendieran aquellas severas problemáticas Que la guerra dejó como consecuencia Tenemos por ejemplo Las grandes crisis alimentarias Derivadas por la devastación de campos de cultivo Se creó la Organización de las Naciones Unidas Para la Alimentación y la Agricultura La FAO por sus siglas en inglés Los resultados cuentos de la guerra También dejaron miles de niños y niñas en el desamparo Sin acceso a la educación O a servicios de salud Por lo que se creó en 1946 El Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez La UNICEF También se creó la ACNUR La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas Para los Refugiados Que se planteó el objetivo de proteger Los derechos de la población Que emigró de sus países de origen Debido a la inseguridad que generó la guerra Aunque de reciente creación Pero con antecedentes en los juicios A los líderes nazis y japoneses Que incurrieron en acciones genocidas Se creó la Corte Penal Internacional Que tiene la facultad de investigar A quienes hayan cometido violaciones graves A los derechos humanos ¿Cuáles son las principales problemáticas actuales Que atienden los organismos de paz? A pesar de los esfuerzos por atenuar El impacto de esas problemáticas Aún prevalecen en la actualidad Altos índices de pobreza Marginación y violencia Derivados de conflictos regionales Y en los que los organismos de paz Trabajan intensamente para contenerlos Por ejemplo, la ACNUR Reporta que los conflictos locales En Asia y África principalmente Han contribuido a que minorías religiosas O raciales Se vean en la necesidad De encontrar mejores condiciones de vida O refugio en otros países Debido a que son perseguidos Por sus creencias religiosas O su origen racial Como en el caso de los niños Rohingya En Bangladesh O las familias de Libia y Siria En los que se reportan casos De detenciones ilegales Esclavitud Enfermedades Torturas Y tráfico de personas La UNICEF por su parte Continúa emprendiendo acciones Para apoyar a los niños y niñas Víctimas de las guerras en Yemen Brindándoles apoyo psicosocial A través de los espacios Amigos para la infancia De campañas sanitarias Para evitar el avance del cólera Y de programas contra la desnutrición Al mismo tiempo La FAO emprende diferentes programas De apoyo a agricultores O poblaciones marginadas A pequeños productores Gente dedicada a la pesca Habitantes de los bosques Y consumidores Todas las historias Incluyen datos y cifras Pertinentes Que debido a las condiciones climáticas Los conflictos bélicos Delincuencia organizada O competencias desleales No pueden generar alimentos de calidad Y en cantidad suficiente Para su subsistencia Como hemos visto Los grandes problemas globales Tienen antecedentes históricos Cuyo impacto sigue vigente Sin embargo También hemos visto Las contribuciones De los organismos de paz Para transformar Constructivamente la realidad Y el entorno De quienes se han visto Vulnerados en sus derechos Es probable Que muchos de nosotros No participemos directamente En un organismo de paz Pero si somos agentes Que podemos construir Espacios de respeto Y dignidad En otras palabras ¿Cómo contribuimos A la construcción De espacios y condiciones Que garanticen el respeto De los derechos humanos La justicia y la paz? Esperamos que esta información Le resulte de utilidad Para su práctica docente Los invitamos a visitar El portal de Telesecundaria Hasta pronto